¡Piedra, papel, tijera! ¡Ya! ¡Te toca! ¡Está bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡El armario es mío! ¡Me convertiré en una lámpara! ¡No es el mejor escondite! ¡Quiero esconderme aquí también! ¡No hay lugar para ti! ¡Sí lo hay! ¡Listos o no! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¿Debajo de la cama? ¡Muévete! ¡Tú muévete! ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Los descubrí! ¡Ayuda! ¿En cuánto llegamos? ¿Por qué tardamos tanto en caer? Me pregunto si alguna vez llegaremos. ¡Ay! ¿Dónde estamos? ¡Qué lugar tan extraño! ¿Hay mucho cartón? ¡Encontré una puerta! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh! ¡No se abre! ¡Deberíamos echar un vistazo antes! ¡Cuenta conmigo! ¡Suena sorprendente! ¡Pero las paredes están hechas de cartón! ¡Cabeza de cartón! ¡No puedo ver nada! ¡Ay! Jake, ¿estás bien? ¡Supongo que sí! ¡Encontré cartones de huevos! ¡Hay muchos! ¡Genial! ¡Quiero los cartones! ¡Y yo quiero el huevo! ¡Listo! ¡Oh, Jake! ¿Qué? ¡Ser chef ha sido mi gran sueño! ¿Quién pidió un huevo revuelto? ¡Usted es un huevo revuelto! ¡Useré este cartón para hacer un sofá súper moderno! ¡Quedó bastante único! ¡E incluso cómodo! ¿Tienes hambre? ¡Ya amable de tu parte! ¡Toma asiento! ¡Hay suficiente espacio para los dos! ¡Qué gran sofá! ¡Qué bien lo armaste! ¡Jake! ¡Encontré leche! ¡Genial! ¡La leche es genial! ¡Tráela! ¡Toma! ¡Está deliciosa! ¡Hay más! ¿Quieres más? ¡Aquí hay una caja llena! ¡Tráemela! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Convertiré estas botellas en algo! ¡Aunque voy a necesitar más! ¡Mmm! ¿Cartón? ¡Tengo una idea! ¡La mesa está lista! ¡Jake! ¡Únete! ¡Hagamos una fiesta de té! ¿Estás bromeando? ¡Ay! ¡El invencible hombre de cartón viene a rescatarte! ¡Mira lo que encontré! ¡Pizza! ¡Sólo quiero una porción! ¿Cómo es que todas están vacías? ¡Estas cajas no sirven! ¡No hay pizza adentro! ¡Deja de quejarte! ¡Tráeme un poco de pegamento! ¡Genial! ¡Ya tenemos una mesa! ¡Aún tengo hambre! ¡Un segundo! ¡Una pizza para el hambriento Jake! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Lucha conmigo! ¡Agarra tu espada! ¡No podrás esquivar esto! ¡Te arrepentirás por desafiarme! ¡Esto es tan aburrido! ¡Chicos! ¡Tengo una idea! ¡Dila! ¡Juguemos a las adivinanzas! ¡Suena bien! ¡Me anoto! ¡Yo primero! ¡Muy bien! ¿Quién soy? ¡Un pájaro! ¡Lo adiviné! ¡Tuviste suerte! ¡Atención! ¿Quién soy? ¡Ya sé! ¡Jake también tiene que adivinar! ¿Tú eres? ¡Chicos! ¿Tienen alguna idea de lo que Chad era? ¡Comenten debajo! ¿Con quién está hablando Jake? ¡Me comería un caballo! ¡Pidamos una pizza! ¡Sí! ¿Cómo la pagaremos? ¡Tengo una idea! ¡Dinero de cartón! ¡Será suficiente! ¿Quién pidió una pizza? ¿Están aquí? ¡Llegó el delivery! ¡La pizza! ¡Su pedido! ¿Quién pagará? ¡Oh! ¡Esto es para ti! ¡Quédate con el cambio! ¿Dinero de cartón? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Entonces les dejaré una caja de cartón! ¡Nos vemos! ¡Puerta! ¡No! ¿Qué han hecho? ¡Podríamos haber salido de aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Esto es tan interesante! ¡Aunque estoy súper incómoda aquí! ¡Hola! Traje una caja y una lupa. Haré un proyector con ellos. ¡Genial! ¡Lo cortaré justo aquí! ¡Qué emocionante! ¡Oh, wow! ¡El proyector está listo! ¡Dame tu teléfono! ¡Empieza la película y se apaga la luz! ¡Qué divertido! ¡La mejor parte! ¿Qué hay en esta caja? ¡Vaya! ¡Una planta! Está un poco seca, pero está bien. Te regaré y te limpiaré y estarás como nueva. ¡Este lugar es tan aburrido! ¡Practicaré tiro! ¡Fuera del objetivo! ¡Ups! ¡Mi planta! ¡Jake! ¡No fue mi intención! ¡Espera! ¡Te haré una maceta nueva! ¡Más te vale! ¡Casi! ¡Ya está! ¡La maceta está lista! ¡Espero que a tu planta le guste! ¡Gracias! ¡Necesita más agua! ¡Guau! ¡Resucitó! ¡Qué asombroso! ¡Hace mucho calor aquí! ¡No lo soporto! ¡Tengo una idea! ¡Un segundo! ¡Dibujaré cuchillas! ¡Las cortaré! ¡Y pegaré con cuidado! ¿Qué estará tramando? ¡Uniendo las piezas! ¡Atención! ¡Vualá! ¡El ventilador está listo! ¡Pero ese ventilador en realidad no nos refresca! ¡Es inútil! ¡Ya sé qué hacer! Doblaré el cartón en zig-zag. ¡Y ahora el abanico gigante está listo! ¿Eso se siente bien? ¡Simplemente no lo entiendo! ¡Chad, tu turno! ¡Cierto! ¡Ahora tú! ¡X! ¡X! ¡Y la O! ¡Sí! ¡X! ¡Gané! ¡Oye! ¿Quién apagó las luces? ¡Sin luces no hay juego! ¡Encontré velas! ¡Impresionante! ¡Aquí hay un cordel! ¡Y chicle! ¡Me encanta el chicle! ¿Qué podríamos hacer con el cordel ahora? ¡Haré una gran burbuja! ¡Chad, quieto! ¡Tengo una idea! Envolveré ese globo con hilo. ¡Y lo haré estallar! ¡Oh! ¡Los portabelas están listos! ¡Que se haga la luz! ¡Volvamos a nuestra batalla! Peinarte el pelo sin un espejo es difícil. ¡Oh! ¡Te ayudaré! ¡Seré tu espejo! ¿Qué haces? ¿Tú? ¡Tengo hambre! ¿Qué tenemos? ¡Ja! ¡Chocolate! ¡Y papel de aluminio! ¡Perfecto! Cortaré una base de cartón y la envolveré en papel aluminio. ¡Voilá! ¡El espejo está listo! ¡Y le haré un marco bonito y lo decoraré con corazones! ¡Kitty! ¡Eso es para ti! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Ahora tengo un tocador perfecto! ¡Había un chocolate en alguna parte! ¿Dónde está? ¿Quién se lo comió? ¡Lo siento! ¡No tengo idea! ¿De qué estás hablando? ¡El que hace la torre más alta gana! ¡Están invitados a una fiesta en la piscina! ¡No tenemos tiempo! ¡Estamos ocupados! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Tomaré la caja entonces! ¡No las toques! ¡Estamos construyendo un castillo! ¡Otra caja! ¡Y otra! ¡Estoy confundido! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Chops! ¡La última caja! ¡Terminamos nuestro castillo! ¡Un millón de gracias! ¡Chad! ¿Qué haces? ¡Todo el mundo se está divirtiendo! ¡Yujú! ¡Vaya! ¡Toda una piscina! ¡Oye! ¿Qué pasa, nena? ¿Quieres un trago? ¡Queremos estar en la fiesta! ¡Demasiado tarde! ¡Hay que pagar entrada! ¡Espera! ¿Qué? ¡Hora de romper la alcancía! ¡No es justo! ¡Se está poniendo muy aburrido estar aquí! ¡Kitty! ¡Tú eres la razón por la que terminamos aquí! ¿Qué? ¡Jake es la razón por la que estamos aquí! ¡No! ¡Es culpa del chat! ¡Basta! ¡Mejor busquemos una manera de salir de aquí! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos la perilla de una puerta! ¿Suena bien? ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos! ¡Haciendo las piezas! ¡Dibujaré el ojo de la cerradura! ¡Y el picaporte está listo! ¡Vamos! ¡Ábrela! ¿Listos? ¡La puerta se abrió! ¡Salgamos! ¡Estamos en casa! ¡Pero me gustaba más el cuarto secreto! ¡Tienes toda la razón! ¡Igual a mí! ¡Guau! ¡Es una tableta! ¡Al menos nos divertiremos con algo! ¡Enciéndela! ¡Actualizar! ¡De acuerdo! ¡Listo! ¿Dibujar? ¡Me encanta dibujar! ¡Mira! ¡Dibujé una dona! ¡Genial! ¡Deslizar! ¡No es gran cosa! ¡Guau! ¡Jake! ¡El dibujo se volvió real! ¡Kitty! ¡Esta es una tableta mágica! ¡Esta tableta nos dará la posibilidad de crear cualquier cosa! ¡Impresionante! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Lluvia de donas! ¡Olvídalo, Jake! ¡Comencemos con nuestra habitación! ¡Necesita un cambio de imagen! ¡Estoy contigo! ¡Una escoba para limpiar! ¡Aquí está! ¡No! ¡Tú barren los pisos! ¡Yo voy a dibujar algo más! ¡Un plumero! ¡Listo! ¡No! ¡Esto es para ti! ¡Bien! ¡Limpiaré las telarañas súper rápido! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Más telarañas? ¡Pero cómo! ¡Hay más! ¡Y más! ¡Esto es muy divertido! ¡Jake! ¡Dame la tableta! ¡Era una broma! ¡A mí también me gusta hacer bromas! ¿Qué estás haciendo? ¡Listo! ¡Ya está listo para limpiar! ¡Bien! ¡Saquemos todo el desorden! ¡Y dejemos todo impecable! ¡Limpiemos las paredes y el piso! ¡Y vaciemos el baño! ¡Lo logramos! ¡Kitty! ¿Estás ahí? ¡No lo está! ¡Entonces puedo dibujar lo que yo quiera! ¡Me gusta este cohete! ¡Se verá genial en la pared! ¡La próxima pegatina es un helado! ¡Decoraré toda la pared con divertidos dibujos! ¡Genial, Kitty! ¡Ven aquí! ¡Oh, Jake! ¡Empecemos de nuevo! ¡La pared debe ser elegante y de un solo color! ¡Como este! ¿Qué piensas? ¡Guau! ¡Genial! ¿Lo ves? ¡Sin embargo, le falta algo! ¿Qué es eso? ¡Pintura de dinero! ¡Mira! ¡Es real! ¡Vaya! ¡Somos ricos! Aunque también decoraría la ventana ¡Tienes razón! ¡Impresionante! ¡Ajente Pato! ¡Vamos a caer! ¿Qué estás haciendo? ¡Tomando un baño! ¡Aquí es donde debería estar la cama! ¿Por qué eres tan cruel? ¡Que la fortuna lo arregle! ¡Cama o baño! ¡Está bien! ¡No! ¡Gané! ¡Esta cama será la mejor! ¡Guau! ¡Y todos los patos están aquí! ¡Esta cama es perfecta para mí! ¿Qué podríamos poner en ese rincón vacío? ¡Ya sé! ¡Una mesa y una silla! ¡Vaya! ¡Sí! ¡La cosa es que son planas! ¡Oh, Jake! ¡Tengo que hacer todo yo! ¿Borraré ese dibujo? ¡Y haré uno nuevo! ¡Te ayudaré! ¡Tómate tu tiempo! ¡Vaya! ¡Lo haces increíble! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Qué bonito! ¡Quedó genial! ¿Dónde está mi silla? ¡Dibujaré una bolsa de frijoles! ¡Listo! ¡Es una bolsa de basura! ¡Es cierto! Tengo que admitir que no soy un gran artista. ¡Pero me muero por un sable láser! ¡Encontraré una foto en internet! ¡Guau! ¡Listo! ¡Lo siento, amigo! ¡Oh, sí! ¡Siento la fuerza de Jedi en mi interior! ¡Esta pared necesita un espejo! ¡Así es! ¡Ahora tenemos uno! ¡Kitty! ¡Esto es increíble! ¡Somos como personajes animados! ¡Me encanta! ¡A mí igual! ¡Jake! ¡Ya es suficiente! ¡Necesito un nuevo atuendo! ¡Oh, tengo una idea! ¡Jake, dame la tableta! ¿Puedo dibujar un nuevo vestuario para mí? ¡Siempre he querido eso! ¿Qué está pasando aquí? ¡Kitty! ¿Podrías parar? ¡Un vestido nuevo! ¡En un minuto! Los estantes están demasiado vacíos. ¡Puedo arreglarlo! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Esto es para ti! ¡Un ramo de flores! ¡Gracias! ¿Te gusta nuestra nueva alfombra? ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Yo también dibujaré una alfombra! ¡Ups! ¿Estás bromeando? ¡Es un posavasos! ¿En serio? ¡Las luces hacen que las cosas se vean más bonitas! ¡Tengo una idea! ¡Dibujaré una lámpara con estilo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Una lámpara! ¡Es demasiado grande! ¡No queda bien! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Jake! ¡La batería! ¡Tenemos que cargar la tableta! ¡Las cosas se están desvaneciendo! ¡Dibujaré un cargador! ¡Espero lograrlo! ¡Date prisa! ¡Sí, funcionó! ¡La habitación está a salvo! ¡Hicimos un gran trabajo! ¿Quieres dar un paseo? ¡Claro! ¡Oh, no! ¡Le quitaron su juguete! ¡Dibujemos uno nuevo para ella! ¡Sí! ¡Ella necesita ayuda! ¡Una bolsa de frijoles! ¡Era una bolsa de basura! ¡Pero aún así ayudó! ¡Sí! ¡Sí!